Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, lácteos los colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Punta Riel Punta Riel, se encuentra a unos 60 kilómetros al este de Loma Plata Era el lugar de transbordo para toda la mercadería de las colonias hacia la capital Vía Puerto Casado y el río Paraguay Por esta misma vía, llegaban los productos indispensables al Chaco Durante la guerra, el ferrocarril se convirtió en una vía y un medio de transporte muy importante Para el ejército paraguayo, ya que el ferrocarril trasladó las tropas paraguayas Transportó víveres y materiales bélicos hacia el interior del Chaco Recorriendo más de 200.000 kilómetros al servicio de las tropas paraguayas Ha sido un hito histórico muy influyente en el desarrollo del Chaco En los años 30, fue la puerta de entrada y salida al Chaco Hoy Paraguay Productivo, visita Punta Riel Acompáñenos ¡Gracias! 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 Estamos en el lugar llamado popularmente kilómetro 145 Tiene el nombre de Fred Engen, después voy a explicar también por qué Es la estación de ferrocarril, del ferrocarril Carlos Casado Que se empezó a construir hacia los años 1889-1990 por ahí Para entrar en el Chaco con un objetivo, traer los quebrachos hacia la fábrica para producir el tanino Para la exportación a Francia, Alemania o a otros países europeos especialmente En 1921 llegó una expedición menonita de Canadá hasta Puerto Casado Y entró en el Chaco todo el mes de mayo para conocer posibilidades de colonización Recorrer la zona, buscar tierras útiles para la agricultura, especialmente era el objetivo Y ellos en esa época entraron con el tren hasta el kilómetro 60 De Casado hacia el interior, hasta ahí llegaba en 1921 De ahí en carretas, en caballo, entraron todo el mes de mayo Salieron el 30 de abril y volvieron el 30 de mayo a Casado En 1921 cuando llegaron y se encontraron con el presidente Gondra En esa época, Eusir Ayala, que era el ministro de Relaciones Exteriores Ellos dos habían invitado a los menonitas para que vengan al Paraguay Y dijeron, nos parece muy linda la tierra, pero necesitamos cumplir dos condiciones Uno es que el tren, el ferrocarril, llegue hasta la zona de colonización Y el segundo, que el terreno a colonizar sea delimitado, medido ya Para saber dónde entrar, dónde fundar nuestras aldeas y dónde ubicarnos Hubo la gran depresión económica mundial en los años 20 Y se suspendió todas las tratativas Y recién en 1925-26 empezaron de nuevo Y en diciembre de 26 llegaron los primeros inmigrantes menonitas de Canadá El 29 de diciembre llegaron en el puerto de Asunción Después llegaron a Puerto Casado el 31 de diciembre a la noche No, el 30 de diciembre a medianoche Y se dieron cuenta rápidamente que las dos condiciones que habían pedido Que se cumpla, no se dieron El tren llegó hasta el kilómetro 77 Había adelantado un poco más Y el terreno no estaba medido todavía No había agrimensor legal que decía Esta es la franja, pueden ubicarse Sabían que era el bloque 168 de Casado Un bloque contaba de 100 leguas Una legua 1780 hectáreas 1870 hectáreas Y entonces empezaron las tratativas Como hacer La primera condición era adelantar el ferrocarril Y eso se hizo en los siguientes años Pero a cuenta, a cuesta de la Corporación Paraguaya La organización inmigrata que dirigió la inmigración Y Casado cobró por todo lo que había que hacer Y la otra cosa es En vez de desviar hacia el sur oeste El ferrocarril lo hizo en dirección noroeste Los menonitas mismos tenían que entrar Con carreta, con caballo Y recorrer la zona a colonizar Y ayudar a un agrimensor que vino de Asunción Un agrimensor legal que podía decidirlo también Y definir los límites Eso demoró también un año más o menos Y en vez de entrar en el Chaco En su terreno propio En enero, febrero, marzo de 1927 Al llegar a Casado Inmigraron a mitad de 1928 En sus campos propios Para empezar la producción Son un grupo que surgió En la época de la Reforma En 1625 1525-1330 Inmigraron a Prusia Por la persecución que sufrieron De Prusia Inmigraron a Rusia En la época de la Sarina Catalina la Grande En 1789 Porque en esa época Rusia invitaba a cualquier inmigrante Para ubicarlas en las estepas del sur Actual Crimea Y toda esa zona de Ucrania Exactamente Y después Cuando en 1870 El gobierno ruso Introdujo el servicio militar obligatorio Un gran grupo 18.000 menonitas Más o menos Se fue a Norteamérica Y un grupo Nuestros antepasados A Canadá Se ubicaron en Manitoba En la zona de Winnipeg Es alrededor Fundando aldeas Trabajando ahí En la agricultura Y en 1927 Inmigraron de Canadá Al Paraguay Acá tenemos La vivienda Casado tenía una familia de cinco hijos Dicen Algunos otros dicen Que tenía un poco más Vivía con su Familia acá En el fondo tenía la cocina El baño Tenía panadería Y Incluso Era un lujo en la época Tenía electricidad acá Si después van a recorrer Y van a ver esos Puntos blancos Donde se ataba El tendido Ahí tenía un motor Esa casita en el medio Donde producía la electricidad El tren pasaba Enfrente acá Cerquita Llegaba Una tendida De casado Hasta acá Y acá se dividía en tres Uno para estacionar los trenes Uno para parar Enfrente Y seguir hasta 160 Y uno Ahí Donde están los algarrobos Había un Galpón grande De 8 a 30 metros Depósito Ahí bajaban los productos O los alzaban Todo estaba organizado Entonces ahora Acá en 2002 Conseguimos adquirir eso Y empezamos a refaccionar Restaurar Estaba todo tirado Todo sucio Acá Las puertas Rotas Y en 10 años Hemos restaurado Con apoyo De la cooperativa Pero también Gente interesada En la historia Vino a Apoyar Su trabajo Ofrecer su trabajo O también Apoyar financieramente Actualmente Bueno Desde 2004 Tenemos gente Siempre que vive acá Restauramos Cuidamos Como ven Ahora el patio Está muy ordenado Y hay restos Y hay restos De los rieles Muy poco La mayoría Fue saqueada Ya antes De la restauración Que hicimos Hay hornos Donde se preparaba El carbón Para cargar En los Trenes Y en la laguna Y en la laguna Tenemos un Tajamar Un campamento Para excursiones También para familias O para alumnos Acá Hemos restaurado Como museo Es un museo Al aire libre Es totalmente Particular Diríamos Nunca recibimos Apoyo del gobierno De alguna forma Y es porque Nuestros pioneros Valoraron mucho Ese lugar Tenemos especialmente A una persona Se llamaba Martin Freuse Murió hace tres años Muchísimas veces Vino acá Y trabajó Durante días Prácticamente gratis Porque él Sentía tanto Interés Y valor Por ese lugar Histórico Y por eso Se ha restaurado Y hay mucha motivación Hay grupos de alumnos Que vienen a hacer Campamentos también Trabajo Excursiones Hay un Tajamar Donde pueden bañar Incluso pescar Un poco Así Un lugar de diversión Y está abierto A todos GWM La mejor camioneta Para el trabajo Y la producción En Paraguay Muy económica Servicio y repuestos Garantizados Con tres años De garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM El mayor fabricante Privado De automóviles En China En Paraguay Lo tenemos con Pamosa Avenida Auxerio Ayala Tres mil novecientos Cuarenta Asunción Agua de la Costa Es agua mineral Natural de Paraguay Un agua Con el equilibrio Perfecto De minerales Y oligoelementos Que te brinda La hidratación Más pura Para mantenerte Saludable Todo el día Desde la pureza De nuestro suelo Nace nuestra agua Para darle Más salud Y vitalidad A tu vida Agua de la Costa La naturaleza Te la recomienda A Celeste le gusta Selecta en el Este También se deleita Selecta Le iba de gusta Su Selecta Con gusto Y Augusto Su Selecta Compuesta Cuando está despierta A la erige Selecta Para Estela Selecta Es la predilecta Celestino Sea la de siempre O sea la compuesta Sea la que sea Pero que sea Selecta Sea la que sea Date el gusto Lácteos Los colonos Una fresca tentación Para el verano Por su delicia natural Lácteos Los colonos ¡Qué gusto! Estés donde estés Estamos con vos Pampero Viste tu vida Bueno, estamos en Campo de Esperanza El nombre El nombre es muy significativo Para la inmigración En el Chaco De los Mennonitas Porque en 1920 Entró Un señor De origen noruego Que se llama Fred Engen Él era un pacifista Que vivía en Norteamérica Y había contactado Con los Mennonitas Y Le habían pedido ayuda En busca de un país Donde podían entrar Y migrar Y vivir según sus Preceptos Que tenían Entonces Fred Engen Él se fue a Argentina Y no consiguió Lo que quería Se fue a Bolivia Para entrar en el Chaco De ahí Pero tampoco Pudo hacerlo Entonces Entró en Paraguay Se fue a Puerto Pinasco Y de ahí Entró con mulas Acompañado de dos Indígenas Tova Y recorrió el Chaco Durante varias semanas Y llegó A este lugar Donde estamos ahora Y tuvo un encuentro Pacífico Con los Enhlet Con los lengua norte Como se llamaron Y Intercambiaron A través de los Tova Que conocían Su idioma También Y Él les informó Que quería venir Gente pacífica Para vivir acá Y le Explicó todo Y ellos Hacían señas De que iban a Dar bienvenida A gente pacífica Y él En Honor a ese Encuentro pacífico Llamó el lugar Campo Esperanza Porque en ese campo Había tenido O conseguido La esperanza De una inmigración Pacífica En el Chaco Después En 1929 Fue abandonado A ese lugar Porque los colonos Entraron En sus aldeas Pero en época De guerra Hubo un campamento Militar También aquí Acá Cerquita A 100 metros Más o menos Estaba un hospital Hospital de sangre Que fue Bombardeado Por los bolivianos Tres bombas Cayeron Uno justito En el hospital Y fue destruido Y abandonado Después Y en el otro lado Donde vemos Los algarrobos Seco Había un Galpón Grande Construido Para la gente Que hacía Viaje Transporte De la colonia A Punta Riel De donde llegamos Y vuelta Para quedarse Para la noche O para dar Forraje A sus animales Durante la guerra Fue Alojamiento De los Militares De los soldados Que hacían Su recorrido De acá De 145 A Campo Espera A Isla Puy Pasando Por este lugar Hay un hueco Donde se cayó La bomba Prácticamente Como una cisterna Pequeña Y hay En el bosque Acá Un monumento En honor A los militares Porque acá Hay un cementerio De soldados Muertos Fallecidos Acá también O fueron traídos Fallecidos A Isla Puy Donde murieron De las heridas Pero Si hay un monumento Pero el cementerio Ya no se ve más Lo que hay En el bosque Son algunos postes De quebracho Porque tenían Un techo grande Una ¿Cómo se llama? Donde fallenan Animales Exactamente Y tenían Algunos depósitos Y también Algunos bunkers Esos huecos Cubiertos Con quebracho Y arena Para esconderse De un ataque Eventual De los bolivianos Hay indicios Pero no bien Claros Sino más bien Así Escondidos En el bosque El terreno Fue adquirido Por gente Para estancia También Y la cooperativa También tiene Acá un terreno De 12 hectáreas Que es Reserva de museo En ese Recinto De 12 hectáreas Están Los bunkers Esos lugares Donde estaban Los militares También Y está El galpón Original Hemos puesto Otra vez En su lugar Bueno A 300 metros Más o menos Del lugar original Pero donde Se ve También la historia Cómo empezó Este lugar Y toda la historia En el choque Entre los melunitas Y los indígenas Y el encuentro Entre ellos Y también parte De lo que pasó Durante la guerra Como era Un campamento Pasajero De los militares También De acá Salía un camino En recta al norte Para llegar A cacique bueno Cacique bueno Era un cacique indígena Como allá En Islapey Cacique San Ramón Cacique Mitahí En otro lugar Eran los dueños De la zona Prácticamente Los indígenas Y los lugares Se conocían Mucho tiempo Después Siempre Por los nombres De los caciques Que recibían Los nombres Prácticamente O de los inmigrantes O de los paraguayos O de los militares Bueno Porque era Trataba bien A la gente O tenían buen contacto Así Recibían el nombre Entonces Y hoy día Es reserva Para museo Histórico O museo Al aire libre Y al lado Están estancias De colonos De la zona Institucionales YWP-M La mejor camioneta Para el trabajo Y la producción En Paraguay Muy económica Servicio y repuestos Garantizados Con tres años De garantía O cien mil kilómetros Financiación propia GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940 Asunción A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, Ana erige Selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestina hacia Estea con Selecta Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos Que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua Para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Date el gusto Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo Este lugar fue llamado Loma Plata en 1921 Cuando una expedición Menonita pasó por esa zona Salió de Puerto Casado, como ya dijimos Hasta el kilómetro 60 en tren Después en carreta, sobre caballo, con bueyes Llegando hasta cerca de Filadelfia Y de vuelta, el 19 de mayo de 1921 De ida ya habían quedado acá en ese lugar De vuelta, entonces se quedaron Y el señor Teus, que escribió en su diario Cada día explicó lo que habían visto y conocido Y escribe que acamparon en un lugar llamado Plata Luma Después fue llamada Loma Plata Loma sabemos que es una altura, una elevación Y plata, el metal de color plata también Y había en esa elevación, ahí donde estamos Es el lugar segundo más alto en Loma Plata Y hay una bajada hacia la laguna En el otro lado de la calle Y dicen que estaba cubierto de un pasto natural Que tenía una fruta como el trigo Pero de color plata Y por eso fue llamado, porque a la tardecita Llegaron y el sol brillaba Y entonces lo llamaron Loma Plata Y ese nombre se mantuvo en 1927 Cuando llegaron los inmigrantes menonitas Y tenían un acampamento acá Al lado de la laguna otra vez Y llamaron Loma Plata ese acampamento Después fue abandonado Porque habían decidido en Canadá No fundar un centro, una ciudad Sino colonizar o ubicarse en aldeas Para trabajar sus chakras Y plantar trigo Pero después fue algodón, sorgo, maní Y otras cosas Entonces, este lugar fue abandonado Y en 1937 se buscó un lugar Para instalar la desmontadora de algodón Que había funcionado ahí en Campo Esperanza Donde recién paramos Y decidieron ubicarla acá En el centro, en Loma Plata Pero en el otro lado de la calle Donde está la planta industrial hasta hoy día Y entonces, ¿qué? No había población en Loma Plata Pero tenían fábrica La gente venía de las aldeas De 6, 8 kilómetros caminando El lunes a la mañana Trabajando toda la semana Y de vuelta sábado de noche Para sus casas Pero dentro de poco Construyeron una casa Para los trabajadores de la fábrica Donde se instaló también La desmontadora de algodón El acerradero La prensa de aceite De maní Entonces necesitaban más lugar Y construyeron una casa Una vivienda para la gente Y un poquito más tarde Alrededor de 1940-41 Se construyó entonces en Loma Plata Ya como centro Una casa Para la administración de la colonia Que hasta esa época Vivía en la aldea alejada también En su casa Trabajando el campo Y llegando una Un día Medio día por semana Acá para Hacer las tareas administrativas Que se necesitaban Esa casa en la que estamos ahora En ese momento Es la primera casa Que se construyó en Loma Plata Como administración de la colonia Acá tenía la oficina El administrador Después Un secretario O secretaria Y se realizaban Los asuntos necesarios Para la exportación Del algodón De los negocios Y todo Recién después Se construyó en 1947 La casa de dos pisos Acá al lado Casa vieja también Que es Se trazó la Administración El administrador Tenía su oficina El secretario El agrimensor Que tenía la colonia Entonces Entre su gente Y tenían cuatro oficinas Y hacían los negocios Desde ahí Esta casa Donde estamos Entonces Se volvió Oficina de Catastro De la colonia Y Correo El museo Abarca el patio Donde tenemos Implementos agrícolas Tenemos un monumento Hecho en los 50 aniversarios De la colonia Meno En 1977 Ahí En la entrada Y tenemos Como centro Una casa Con una exposición De fotos Que empieza en Rusia O en Prusia Prácticamente Donde se originan Nuestros antepasados En el norte de Europa Algo de Rusia Después de Canadá Porque emigraron A Canadá Y de Canadá Llegaron al Paraguay En 1926-27 Todo eso documentado Y Especialmente Las tratativas Con el gobierno paraguayo La inmigración El difícil comienzo En el Chaco En el aspecto De educación De iglesia De agricultura De ganadería Los diferentes campos Y también Algo Un Impacto también Que dejó La guerra del Chaco No vemos El desarrollo Que después vino Sino más bien El inicio Que se ha tenido Y después En el fondo Algunos implementos Agrícolas Algunas máquinas Y el galpón Que tenemos Con también Exposición De diferentes Artefactos Fundamentales Para el desarrollo Social Económico De la Colonia De los colonos Tenemos Dos cosas Fundamentales En el museo Para mi Son el corazón Del museo Uno es Un tronco De quebracho Que se sacó Acá del camino Justamente ahí Donde estaban Las máquinas Puso la expedición En 1921 XXY Que es 21 Y la fecha Mayo 1921 En un quebracho Grande Y después Se cortó Y se trajo Al museo Para reliquias Prácticamente Mostrando La inmigración Y una cruz La llamamos Cruz pionera Es una cruz Que preparó José Casado Y la mandó Al interior Del Chaco Con la expedición Menonita En 1921 Y esa cruz Tiene las inscripciones Casado Bueno el nombre Casado McRoberts Que era el Propulsor De América del Norte FE Fred Engen El noruego Que había recorrido La zona En 1920 Otra vez En 21 Y acompañó La inmigración Menonita Prácticamente Fue el corazón El cerebro De toda esa inmigración Y CH Carl Hetman Que era un argentino De origen europeo Que acompañó A Fred Engen En toda esa expedición Para aprovisionar A la gente De agua De comidas Y todo lo que Necesitaban Y abajo Dice también Otra vez XX X1 21 Y 5 El mayo Mayo de 21 Que recorrieron Esa zona Y así llegamos Al final de otro Programa más De Paraguay Productivo Esperamos Que haya sido De su agrado Hasta el próximo Programa Paraguay Productivo Fue una presentación De Pamosa Para sus vehículos GWM Agua la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted piense En comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular ¡Gracias!